Habitantes del barrio primero de enero del 12 de octubre del municipio de Arauca denunciaron el rebosamiento del sistema alcantarillado. Hacen un llamado a la empresa de Encerpa para que ponga en funcionamiento las nuevas electrobombas del barrio Las Chorreras. Preocupante la situación aquí del barrio primero de enero, 12 de octubre. La realidad es que desde el 2 de julio tenemos esta problemática. Hemos tocado todas las puertas y lo que pasa es que se ha acrecentado. Nosotros pensamos que cuando el año pasado hicieron estas de Chorreras para que no hubiera este saturamiento de alcantarillado, iba a mejorar nuestra situación. Resulta que empeoró. En este momento, a la fecha de hoy, entramos a una crisis. Una crisis de pandemia, por lo que están saturados todos los alcantarillados del barrio primero de enero. Y con gusto los invito a que se den cuenta de la situación, la problemática que hay niños en este sector. La casa del señor allí ya se le están devolviendo las heces. Hay adultos mayores, tenemos esa problemática y nos preocupa. La presidenta del barrio primero de enero, María Castillo, dijo que a través de la personería existe una acción de tutela para que pongan en funcionamiento el sistema de alcantarillado. Nosotros con el señor personero, nosotros hicimos una visita, estuvimos hablando. Y en este momento, pues, hay una tutela que creo que él entró hoy, el señor personero, porque nos ha estado apoyando. Nosotros hemos estado haciendo seguimiento, porque yo le he enviado a él todas las evidencias de este proceso hasta la fecha del día de hoy. Nos preocupa, ¿por qué? Porque todos los puntos locales de aquí del barrio están en la misma situación. Como usted lo ve aquí, señor periodista, es preocupante. ¿Y por qué digo preocupante? Sabemos la salud como está ahorita, tenemos el COVID. Aparte de eso, le vamos a anexar esta publicación que está creando bronquitis, infecciones en la garganta y la comunidad donde cogen médicos hay. Las EPS no están atendiendo, no están aplicando. Y tenemos gente también del COVID. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder tener a esta gente libre de esta infección si no nos han ayudado? La líder comunal manifestó que se han comunicado con la empresa de Encerpa, pero siempre les dicen que están trabajando en eso. Bueno, yo he estado hablando con Encerpa, y Encerpa pues les he dicho millones de veces, pero dicen que están trabajando. Pues nosotros hemos visto las máquinas, porque no puedo decir, han estado las máquinas aquí y hemos visto por acá que están bombeando. Pero el viernes vino un señor representante de la unidad de salud y nos dicen que ellos visitaron la planta allí de Chorreras y que nos encontraron bombeando con una máquina vieja y que las otras máquinas no están trabajando y que estaban bombeando hacia la parte de abajo, no estaban bombeando este sector. O sea, nosotros en la Comuna 3 estamos en un abandono total, ¿por culpa de qué? Por negligencia, porque no compraron las motobombas que debían comprar para poder evacuar esta alcantarilla, o si no, pues ¿qué tocaría? Cambiar todas las redes de los productos de alcantarilla, porque no han hecho nada, no han podido destapar, entonces ¿qué está significando? Los habitantes de este sector de la capital araucana solicitan una reunión inmediata con el alcalde de Arauca. En este momento yo llamé al señor personero esta mañana y le solicité la ayuda para poder, como hablamos con el señor alcalde, ver qué podemos hacer, porque yo sé que el señor alcalde ha estado a la mano con nosotros y nos apoya, lo mismo el señor personero, pero no nos hemos podido comunicar, pero sí necesitamos urgentemente esa reunión o que ellos vengan y se den cuenta la situación que está pasando en la comunidad del barrio primero de enero. Es preocupante y ya estamos al borde de otra pandemia. Al parecer ya se empiezan a presentar epidemias en el barrio primero de enero y el 12 de octubre de la capital araucana. Gracias.